Martín Laoz está con nosotros al teléfono, también está escuchando la gente que pudo llegar hasta él, uno de ellos, Diego Tudela, Cabo I del Erein de Tarazona. También muy buenas tardes, pero mi primera pregunta ha de ser para Martín. Martín, ¿cómo estás? Pues bien, vamos a decir la verdad, bien, hoy vamos a decir, estamos bien, estamos bien. Martín, que no es poco. Martín, vamos a reconstruir los hechos, porque claro, llega Filomena, lo cubre todo de nieve, estos días lo hemos estado escuchando más de una vez, los animales han de comer cada día, ¿usted esto lo tenía claro? Sí, no perdonan, ¿eh? No perdonan. Claro, no perdonan. Y fue a alimentar a sus ovejas. Sí, tranquilamente. Fuimos allí a las ovejas, les sentimos ya por la boca, y ha sido de noches, y como han sido de noches, ya digo, yo no me meneo, no se me va a vendar la vendisca, no ves, caes un trozolón, la noche muy fría, te nace aire. Claro, Martín, ¿usted cuándo fue a la paridera? ¿Pensó en algún momento que podría no poder regresar a su casa? Yo lo que quería es ver los animales. No pensó en eso, claro, o sea, su prioridad era llegar hasta su medio de vida, hasta a los animales. A echarles que a los animales, porque si hubieran hecho hoy, eso ni me va ni me viene, pero como los has visto a todos nacer, y es que son mías, pues claro, tienes que darle el pecho y adelante. Eso le honra, Martín. ¿En qué momento se dio cuenta de que no iba a poder volver a su casa? Pues cuando me sentí un día a las cuatro y media. ¿Cuatro y media de la madrugada? No, de la tarde. Ah, claro, y ya se hizo, se empezó a oscurecer. Se va haciendo mar, cada vez ponía mar de noches, ya viene más frío, más frío, y ya tienes miedo, ya tienes miedo. Y hablé allí con el alcaldí con todo, digo, no os preocupéis que estoy bien, pero ya sabes ahí lo que ha pasado. No que entraremos, como está superado de columna y demás, que no había fuego, y dice que entraremos. Y vinieron ahí el cabo primero, que les doy las gracias, tanto el cabo primero como a la Guardia Civil, si no lo estaría con vosotras, porque hablando. Y decirme, estoy mismo con ellos y con la gente que me ha ayudado, y demás, los que me han ayudado a limpiar el camino, el que me ha ayudado a echar a los animales, en fin, con todos. Martín, pues el cabo primero, Diego Tudela, cabo primero de la Iremitarzona, le está escuchando, lo tenemos también al otro lado de la pantalla. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vemos que Martín está tremendamente agradecido por, bueno, por su rescate, que no es poca cosa. ¿Cómo fue ese rescate? ¿En qué momento les dan aviso de que hay una persona atrapada en mitad de la nieve, en una paridera? Bueno, la Guardia Civil ya llevaba desde por la tarde, creo que sobre las 3 de la tarde su hermana dio el aviso, y entonces ya las unidades de seguridad ciudadana trataron de llegar hasta el bar, viendo que era imposible por la cantidad de nieve que había. Entonces nos activaron a nosotros sobre las 7 y media de la tarde. Claro, yo tengo una duda. Desde la ignorancia más absoluta, si no se conoce el terreno, encima está todo nevado, está oscureciendo, ¿cómo saben ustedes cómo llegar a la paridera? Bueno, ahí fue un poco complicado porque no estaba muy claro en qué paridera estaba, porque él debe tener varias y no sabía muy bien si había ido a una o a otra, y si debido a la situación estaba en alguna de ellas. Entonces, gracias al padre, más o menos pudimos orientarnos en el plano y decidimos ir por la zona sin saber exactamente si estaba ahí. En las imágenes que están viendo todos los espectadores ahora mismo desde su casa, se ve a los agentes de la Guardia Civil desplazarse con esquíes, es decir, ni siquiera pudieron acceder con los vehículos. ¿Cómo fue esa travesía? Habían despejado parte del camino, pero muy poco, debido a la cantidad de nieve que había con tractores con pala. Entonces, nosotros si pudimos hacer la aproximación en Benkut, todo terreno con cadenas, unos dos kilómetros. Y luego el resto, que serían otros cinco, lo hicimos con esquís de montaña. Claro, eso el camino de ida, pero el camino de vuelta me va a permitir que le pregunte a Martín, porque claro, imagino que cansado, asustado, muerto de frío, llegan los agentes, usted Martín se alegra muchísimo de verles, pero le calzan unas raquetas de nieve, no sé si se les había probado alguna vez en la vida, y tienen que rehacer el camino en esas condiciones, volver hasta los coches. Nunca había llevado esos esquís, siempre se dice que nunca digas esto, porque lo vas a hacer. Y hoy, contentismo con ellos, estoy agradecido y no por lo verdad. Pero fue complicado, ¿tuvo miedo en ese viaje de regreso? No, mi miedo viento con ellos, no. Otra cosa es que estabas allí porque la noche era muy fría, y a las una y media de la madrugada el perro echó un bosque a gritar. Digo, aquí algo pasa. O es a un animal, a un zorro, a una jeta, a un jabalí o algo por el estilo que va por ahí. Y volvieron a repetir. Y yo digo, se calmó. Y a la vuelta de dos o tres horas volvió a gritar. Y ya vi que vinían, es que los ves, y estaban a decirme, Martín, Martín. Y yo digo, pues, ¿alguien que viene? Ya me dijeron quién eran. Yo digo, esperense que tengo que estar todo allí para que megas, porque mañana es que no debe venir. Hasta hoy, que hemos ido, el camino bien, tanto el alcalde como los dos chicos que han venido, un chico del estudio y otro chico por ahí. Vamos, chicos por ahí, ahí podemos irla. Ahora hemos limpido el camino, encogido a las ovejas, me las he llevado a la otra paredera que tenía paja, y ahí están durmiendo calenticas y bien. Bueno, pues, Diego, muchísimas gracias a Martín. Muchas gracias. Diego Tudela, cabo primero del ERIM de toda la zona. Gracias. Una historia con final, feliz, un rescate complicado, peligroso, pero que afortunadamente, como decíamos, está todo el mundo bien, las ovejas también, que es importante. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros, un saludo. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias. Vaya historia, se nos está dejando.